¿Qué dice el seleccionador de Cataluña, Tomás Roncero? Hola, buenas noches. Buenas, José. Bueno, está claro que Jorge Adal Santo tiene fama de ser un gran entrenador, pero creo que en esta final se le va a ir la fuerza por la boca. Nosotros hechos y no palabras. No sé, Cataluña me contrató para que te deje muelle de historia comunal y la va a retrasar. Nena, está a punto de empezar el partido.